Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Nuburin, esta vez toca probar neumáticos nuevos, llevamos, muchos me habéis preguntado, pues os voy a enseñar, ¿qué llevamos esta vez? Pues esta vez llevamos las potencias race de Bridgestone, ya le he hecho unos 3.000 kilómetros, os digo así, primeras impresiones, bastante silenciosa para ser un semi, bastante bien en frío, en agua, en húmedo y agua, bien, y como todo semi slick en lluvia, si hay mucho agua tienes que ir con mucho cuidado, así que no es un neumático para charcos y demás, o sea, si te metes como nos pasó en carretera que no esté bien y que haya charcos, tienes que ir con mucho cuidado, pero por lo demás, en seco va por ahora muy bien, vamos a probar en Nuburin, en mojado, con buena carretera, también como si fueses en seco, así que por ahora bastante bien, o sea, bastante de lo que me imaginaba, nada del otro mundo, comparado con otros M-Slicks, ni mejor ni peor, yo creo que por ahora, lo que me vais a preguntar, ¿qué tal con las Cap 2? La, digamos, referencia con la Michelin Cap 2, yo creo que por ahora lo que he probado bien, es un poquito más dura de flanco, pero vamos a ver, hoy sí que la vamos a probar, está, mirad el tiempo como está, está húmedo, así que bueno, vamos a ver qué tal se portan estas Potenza, que tenía ganas de probarla, a ver qué tal van, así que, ¿os animáis a subiros conmigo a dar una vuelta? Vamos a ver qué tal se da hoy, a ver si podemos dar hoy 3-4 vueltecitas, que está, bueno, os enseño un poco, parece que va secando, veremos pista como está, algo húmeda, no está en las mejores condiciones, madre mía, que va a pasar un Porsche por la recta a fondo, pero no me enrollo más, ponedos el casco, venga, vamos para adentro. Aquí podéis ver al youtuber JWW, un youtuber que si vengo inglés bastante famoso, que iba con su GT4 RS, que por cierto, llevaba Cap 2R. Primer día, pista bastante complicada, ya que el asfalto de Nürburgring no es de los mejores asfaltos para lluvia. Aquí en húmedo, la verdad que cero problema, el coche iba muy bien también, en la tracción 4 y el setup del coche ayuda mucho, pero el neumático no dio ningún tipo de susto. Como podéis ver, bastante fino, sin cosas raras. Cero problemas de tracción. Y sí que había algunas zonas donde tienes que frenar un poco más ya a baja velocidad, que frenando a tope sí que se notaba un pequeño desliz, pero no demasiado. O sea, nada preocupante. Como podéis ver, se veía una pequeña huella seca, aunque estaba todo bastante, bastante movidito. Aquí bajando Foxhole, que es una de las partes rápidas. Dejaros a alta velocidad en húmedo. Sin problemas. También los probamos con lluvia, y os digo, como todo semi-slic con charcos, pues hay que tener un poco de cuidado, por el tema del agua planning. Pero podéis ver, cero problemas. Aquí también la probamos en seco. En seco me gustó bastante el flanco, bastante duro. Aguanta bastante bien el mantrato neumático. Y a diferencia, por ejemplo, que la Michelin, ya cuando le íbamos dando mucho y empezaba a tener reining, el neumático te avisa. Notas como una vibración, y eso sabéis que es el reining, y nada, toca levantar. Pero, por lo menos el neumático te avisa que lo ha sobrecalentado, y que te toca enfriar un poquito para no destrozarlo. Así que en seco, como os puedo decir, bastante buen grip. Lo que más me gustó del neumático, el flanco ya aguanta bastante bien. Y que siendo un neumático semi-slic todo uso, cuando lo pasas de temperatura, te avisa. Os vuelvo a decir, para 100% circuito tienes neumáticos mejores, pero, para todo uso, creo que se mete ahí en la lucha con los Cap 2, que siempre os he dicho, para mí es el mejor semi-slic para todo uso. Como podéis ver, pues, tampoco estaba el circuito 100% seco en todas las partes de la pista, así que fue una prueba bastante interesante, porque había partes mojadas, partes secas, partes totalmente secas, húmedo, otros con lluvia. Fue un fin de semana bastante bueno para poder testar los Brillestone Potenza Race. Bueno, pues, acabamos el fin de semana. Hemos probado las Potenza Race en seco, yendo fuerte, yendo despacio, en agua, en húmedo, en todo. Y vamos a ver, os enseño un poquito cómo ha quedado el neumático. Ahora estaba seco, hemos tratado de darle a tope, ¿vale? El coche pesa y morrea un poquito. Es un neumático que ahora mismo está ardiendo. Si lo pasas de temperatura, hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Porque, ¿veis? Tiene tiritas. Ha aguantado lo que sí, con diferencia con el Cap 2. Si os fijáis, el flanco ha aguantado bastante mejor que una Cap 2. ¿Vale? En el centro las Cap 2 también, si las pasas de temperatura, suele pasar esto. Así que aquí tenéis el neumático con el que hemos venido de España, y hemos rodado un poco en todo. Y ahora, pues, un poco, los que queréis comprar, os voy a decir mis impresiones del neumático. Para el día a día, muy bueno. No hace ruido, y en frío va perfecto, como os dije antes. Para uso deportivo, muy bien. Me parece que tienen buen agarre, calientan rápido y demás. Para uso, en circuito. Aquí empiezan los peros. Con agua, ¿vale? Con mucho agua. Yo te diría que van un poquito peor que las Cap 2. Con mucho agua con charco. Aunque la Cap 2, sabéis que todos los semis van mal con charcos. Yo diría que la Cap 2 en charco y agua va un poquito por encima. En húmedo van muy bien, muy bien. No he tenido ningún tipo de problema con este neumático. El flanco me parece mejor que el de la Cap 2. Y os diría, comparado, por ejemplo, con el 052, el 052 me parece mucho más circuitero. Yo creo que es, como había dicho antes, peor neumático de circuito que el Yokohama 052, ¿vale? O sea, o que el Pirelli Trofeo R. Creo que es mejor neumático para coche deportivo y uso normal y conducción deportiva, ¿vale? Porque el Pirelli Trofeo R no dura nada. Y los 052, pues son bastante blanditos. Estos tienen bastante duración, por lo que he visto. Me gusta el flanco más que el Cap 2 R. Y ya sería... Pues si buscáis un neumático para todo uso deportivo, que funcione bien, que en agua vaya bien. Estaría entre el Cap 2 y este. En caso de mucho calor y mucho maltrato, yo creo que este aguanta un poquito más el maltrato que el Cap 2. Y en caso de lluvia, creo que el Cap 2 es un poquito superior. Habría que ver precios, habría que ver cómo va. Pero ya os digo, si lo queréis full, full, full circuito, no os lo recomiendo. Hoy lo hemos probado a muerte, ¿vale? Le he dado muy a muerte para ver cómo iba. Y para full, full circuito creo que hay mejores opciones. Pero es una opción muy interesante para ese semi-slick de calle todo uso, donde hasta ahora el rey era el Cap 2. Bueno, pues tenéis otra opción. Así que, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Dejarme preguntitas por aquí abajo y os voy contando. Porque la verdad que ayer probamos Cestino en bastante, estaba el circuito bastante complicado y probamos Cestino contra estas. Lo que pasa que el Cestino era una medida más, que en agua es peor y eran 18. Y yo creo que en húmedo iba un poquito mejor la Cestino. Pero cuando había un poco más de agua creo que iba un poquito mejor esta. Pero bueno, no podemos comparar porque son dos medidas diferentes y no sería real. Así que chicos, nada. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Si tenéis preguntas, dejadlas por aquí abajo, ¿vale? Un saludito. Hasta luego.